¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está el fondo de la luna, la más cerca de la del sol, como les diga, aquí está el fondo de la luna. Son las condiciones que se ve aquí, chicos, porque está como calzada. Vendo que es calzada de los muertos. Es momento del sacrificio. Adelante. No. Un paul. ¿Por qué es la vía? No lo tanto. ¿Qué quinza mamá? Que un por... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.